Somos el único partido insular que se presenta a estas elecciones con un cometido centrado, sin servilismo de ningún tipo hacia otras islas ni de carácter nacional. Tienen desde abogadas, hay arquitectos, hay funcionarios, hay personas con experiencia en la política y otras que no, y eso hace un conjunto muy importante.